La compañía B es que hay una enorme oportunidad de ustedes como agricultores en el tema de manejo. Por eso dice él, yo cuando siembro este sistema estoy tranquilo, porque ya sé que voy a cosechar mi maíz. Tenemos la misma cantidad de superficie con un mayor potencial con este tipo de higiene. Gracias por ver el video.